Nuestros papás, el señor Santiago Ramírez y la señora Antonia Rojas, de parte de sus once hijos, mi primo, dice para Tilde, Chano, Petra, Juan, para José, para Carmen, para Linda, para Chago, para Chela, Alonso y Yola, con la canción La Feria de las Flores, mis compas del pueblo, con la canción de La Feria de las Flores, de que plasemos, claro que sí, y ahorita viene otro saludito más, pero enseguida, porque le vamos a enviar otra canción, ¿eh? Ok, mientras tanto se vaya, se llama por ahí, La Feria de las Flores, compas del pueblo, te invito a ser visitado. ¿Qué cosa canta el viento? Por qué no me visitaré, querido lo que yo siento, por todos los y no se va a morir, y aquí vine porque vine, a la Feria de las Flores, que no se va a morir, 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 no se va a El traído de esta ansiedad, un rico reto, soy yo mujer. Y yo estaba en el cielo montaña, abrigo y lloré en tu voz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!